Si sueñas con Nueva York Y con Europa Te quejas de nuestra gente Y de su ropa Vives amando el cine Arte de los bandidos Si eres artista Y los indios no te entienden Si tu guardia aquí No se vende Si quieres ser occidental De esa puta mano ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura está enrique en Alemania Porque el próximo año No te quedas allá No se van del país No se van del país No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!